Mañana jueves las lluvias van a aumentar sobre el territorio nacional. Está con nosotros Jim Suriel para el informe del tiempo. Buenas noches Jim. Muchísimas gracias, muy buenas noches. En las próximas 24 horas estará acercándose al norte de la región del Caribe una vaguada frontal la cual estaría incidiendo en República Dominicana. Va a incrementar la nubosidad a partir de mañana jueves y por lo tanto tendremos en el territorio dominicano el incremento de las precipitaciones específicamente hacia la región del Cibao. También hacia el noreste y cordillera central. Es un sistema frontal que está ubicado en el Atlántico y que desprenderá a este sistema atmosférico que durante varios días estará incidiendo en República Dominicana con precipitaciones. Y los modelos de pronóstico están presentando un periodo lluvioso comenzando desde el fin de semana extendiéndose hasta la próxima semana en gran parte del territorio dominicano. Así que mucha prevención en el territorio nacional porque de ahora en adelante tendremos este periodo lluvioso en el país. Mientras tanto las temperaturas van a permanecer muy frescas porque continúa el aire frío al norte de la región del Caribe aunque en el transcurso del día el flujo de vientos ya regresa del este sureste aportando temperaturas cálidas en el transcurso de la mañana y también de las tardes. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso contigo. Gracias Jean y nosotros regresamos.